Nosotros habíamos hablado con la autoridad de la provincia cuando terminamos la serie del 60 y tratamos la situación de primera la longevidad que uno lleva aquí, que eso da lugar al desgaste propio de una actividad tan fuerte, de ellos, con tantos años que me interesa, de vivir un equipo. Nos pidieron, la autoridad de aquel entonces nos pidieron que tiráramos un año más. Lo hicimos, con un problema de respeto a la dirección de la provincia que en este momento nos pidieron. Y seguimos con la misma situación en cuanto a problemas personales, problemas de familiares, etc. Y más tuvimos. Dirigimos este año la serie del 60, pero siempre fue con la mentalidad esa de cuando acabamos la serie del 61, ya nos íbamos a pasar a la jubilación del punto de vista director, no del punto de vista vivo. Y entonces, bueno, le planteamos lo mismo. Se aceptó la, no diría que es jubilación, porque en definitiva es apartarnos a todo lo que es la dirección como tal, pero si vamos a seguir en el rigor, mejor no. Y a partir de eso, pues bueno, la provincia decidió. Aceptar la renuncia, podíamos conocer en mi casa. Y a partir de ayer se han hecho unos movimientos que los compañeros van a dedicar más ampliamente que yo. Pero no es problema de ninguna situación, sencillamente problemas de situaciones personales que hemos tenido en los últimos años. Y creemos que es el momento de por lo menos coger un respiro, un descanso. Es lo que yo quería comentar.